¡Suscríbete al canal! Bueno yo no sé ustedes pero yo estoy obsesionada con los arcoiris, me encantan Y desde que vi este iluminador de arcoiris en internet Completamente me inspiró para hacer unas acuarelas que fueran de arcoiris Primero vamos a hacer nuestras propias acuarelas y yo encontré esta receta en internet Vas a necesitar 4 cucharadas de bicarbonato de sodio ¡Suscríbete al canal! Para hacer un color vamos a utilizar colorante de comida que sea líquida Y vamos a poner mínimo 20 gotas por cada color Entre más gotitas le eches más pigmentada va a estar tu pintura Y después con un palito lo vamos a mezclar todo muy bien A este punto tus pinturas se deben de ver algo así un poco líquidas Así que las vamos a dejar secar y cuando veas tú que ya están un poco más espesas Pero no completamente secas es momento de pasar al siguiente paso Para hacer nuestra propia paleta así como de arcoiris Vamos a ocupar cualquier contenedor ya sea como estos dulces O un contenedor de maquillaje que tú ya no vayas a utilizar y que tenga tapita Y muy despacio vamos a empezar a poner cada color en orden de arcoiris No te preocupes si los colores se mezclan un poco ya que esto va a hacer que nuestro arcoiris tenga más colores Yo te sugiero que repitas este paso 3 veces y dejes secar entre cada capa Lo dejas secar completamente y tu pintura de arcoiris se debe de ver algo así En el contenedor se va a ver muy oscuro y casi negro Pero una vez que la pintura toque el papel vas a ver que los colores están súper brillantes Lo único que necesitas es una brocha que toque todos los colores al mismo tiempo Para que cuando lo pongas en el papel puedas ver el arcoiris La verdad es que a mi me gustó mucho esta idea y espero que a ustedes también les haya gustado Porque son ingredientes que son fáciles de conseguir Si te gustó este video dale manita arriba, compártelo con tus amigas Ya saben que los quiero mucho mucho y nos vemos en el siguiente video Bye